¡Hola y fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos al cuarto maldito con Chuck. Hay mucha gente nueva que no sabe quién es Chuck. Chuck es básicamente el fantasma que vive aquí en este cuarto. Generalmente siempre está haciendo cosas dentro del closet. Es por eso que lo dejo así como entreabierto, a veces como que mueve la llave o mueve cosas dentro. En muchos videos se ha podido ver que se mueve algo acá. De repente lo escuchamos respirar también por acá, por atrás de las camas. Así que yo le puse que se llamaba Chuck. Últimamente se ha portado muy bien, pero él es el que dice que si no se suscriben a este canal, los va a ir a visitar a sus casitas. Entonces yo les recomiendo suscribirse para que Chuck no vaya y les respire aquí en la nuca en la noche. Es lo que dice él, no yo. Y bueno, fantasmitas, el día de hoy sinceramente tenía otro video planeado, pero en eso algo llamó mi atención en el mundo del internet. Y yo dije, investigué un poquito. No hay muchísima información que es lo que más conflicto me causa. Pero aquí se los voy a contar para que estén un poco enterados. Y les aseguro que muchos de ustedes no sabían de este tema así como yo, porque es un caso, un caso que ha tratado de ser, o sea, borrado del mapa por ser una posesión infantil. Se dio aquí en México. Si ustedes no son de México, bueno, se dio en Latinoamérica. Que un caso así como de fuerte es raro. Bueno, que lo sepamos, porque ustedes saben que de repente se ocultan muchas cosas. Pero este caso ha salido a la luz porque va a salir una película sobre esto. Ahora, esto no es promoción ni nada. Simplemente a mí me causa como intriga lo que es el caso. Y pues bueno, yo creo que a raíz de la película vamos a saber como muchos más detalles de los que yo sé ahorita. Y intenté buscar por todos lados. No tienen una idea cuántos sitios visité, cuántas páginas, cuánto esto, cuánto lo otro. Y la verdad es que casi no hay nada de información. Porque de verdad ha tratado de ser ocultado mucho tiempo. Y creo que sí lo han logrado. Así que, pues prepárense para este video. Tráiganse algo para comer. Y recuerden seguirme en mis redes. Estoy haciendo justo ahorita. Si van ahorita todavía alcanzan a contestar como una encuesta que les dejé en Instagram. Tengo TikTok donde subo casos chiquitos. Tengo Twitter y Facebook también. Y qué les parece si ahora sí, después de decirles todo el rollo, que me critican mucho a veces, vamos adelante ya con este video. Ok, fantasmitas. Como les dije, yo estaba en internet, específicamente, es mi computadora, específicamente en Twitter. Y vi como una, ya saben, un flyer, una publicidad de una película nueva que se llamaba La posesión de Karen, con M al final. Y yo así de que, oh, esto está un poco interesante. Entonces, ahí decía que era una historia real. Obviamente, yo nunca había escuchado hablar de ese caso. Y, pues bueno, creo que algunas posesiones aquí en México o en Latinoamérica han sido, pues, bastante escuchadas. Y de este, no. Y me sorprendió ver que era una niña pequeña. Entonces fue así de que, ok, me puse a investigar a ver cuál es la historia real, a ver qué fue lo que pasó. Y me topo con que hay casi nada de información. O sea, cosas muy básicas es lo que hay, pero en sí, el caso acabó como hasta policíaco. O sea, se llamó la policía y demás. Y no, no ha salido como el reporte. Todo fue como muy por abajito del agua. Y han tratado de mantenerlo oculto. Hasta ahorita, que no sé cómo fue que resurgió, recuperaron el caso perdido o el caso oculto. Y ahora lo van a hacer una película. Pero les digo, primero que nada, pues a mí me llama la atención que sea en México. Ahora, segundo que nada, es la posesión de una niña. No sé cuántos años tenía en ese entonces, pero era una niña pequeña que toda su familia era atea. Ahora, se dice, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo no me rijo como ante una religión. Pero se dice que sí atacan a lo mejor un poco más a las personas que son ateas. No sé si eso sea cierto. Eso lo dicen en películas. No sé si eso sea cierto en sí. Pero bueno, la familia de esta niña, junto con la niña, que se llamaba Karen, ¿recuerden? Era atea. Y al parecer se hizo como un trato o un ente llegó a ella. Desconozco de qué manera, porque les digo, no hay mucha información. Pues un ente demoníaco, obviamente. Llega a ella, se queda con ella y ella empieza a desarrollar como poderes. Bueno, poderes entre comillas. Habilidades raras que cualquier humano no tendría. Una de esas habilidades era el poder controlar a la gente en contra de su voluntad. ¿En qué acaba esto? En muertes. Tal cual. Dicen que sí hay varias muertes involucradas y que incluso una de esas muertes fue pues alguien de la iglesia católica. A lo que mi lógica me lleva a pensar que pues sí le trataron de hacer algún tipo de exorcismo, pero pues que el ente demoníaco pues era muy poderoso que pues literal pues acabó matando a lo que pues era la figura que estaba ahí. O alguna, pues sí, alguna persona de la iglesia católica que estaba participando en, pues en lo que era el exorcismo de la niña. Este caso ocurrió en los años 1984. Es decir, ya hace tiempo atrás. Y esto también digo, ok, o sea, todos los casos ya salen de posesión. Siempre están como que en duda de si es alguna enfermedad mental, si era algún otro tipo de cosa, antes de ser una posesión. Pero pues en los años 1984 no había mucha tecnología, no había mucho de dónde un niño pequeño, una niña pequeña, pudiera sacar la suficiente información como para comportarse de la manera en que se estaba comportando, o sea, como poseída. No lo pudo haber visto de otro lado y también de dónde saca ella la habilidad o cómo le hace para controlar a la gente. Como les digo, no sé por qué, no sé qué tan fuerte haya estado este caso, que la poca información que hay sobre este hecho, o una de dos, o es súper escasa porque pues tal cual no supieron ni qué pasó, o alguien la oculta por algún extraño motivo. Que sí, o sea, es una, es un caso raro porque pues es una posesión infantil, ¿verdad? O sea, no es como que una persona adulta y pues, digo, si eso pasara así como que en mi familia, pues también me gustaría como que, a ver, o sea, que cuando crezca la niña no esté traumatizada o que no se acuerde de eso y mejor todo por muy abajito, ¿verdad? Ahora, también algo que pude rescatar de información, les digo, había de por medio un reporte policíaco, se llamó la policía y ellos fueron, es de ahí que es donde sacan la información, a ver toda la casa y alrededor de toda la casa había símbolos y también había como, pues sí, como pinturas, como dibujos, que te ponían a pensar que la niña de dónde había visto eso. O sea, efectivamente estaba siendo influida por otra cosa que no nada más era una niña. O sea, eran como símbolos que un niño pequeño de verdad de dónde saca lo que está haciendo. Es por eso que este caso como que se hizo grande en sus tiempos, pero pues ni tanto porque pues no hay absolutamente nada de información. Y ustedes pueden buscar por ustedes mismos, pongan Karen 1984, fue en Durango, no sale nada. Busquen Reddit, busquen en todos lados, y no, no hay absolutamente nada de información. La persona, el director que está haciendo la película, dice que recrear la escena de alguien poseído no es como muy muy difícil, pero hasta dentro del cine hay ciertas reglas que se tienen que seguir para hacer alguna escena de posesión que, pues sí, como que no falte al respeto o como que no haga así como algo de ocultismo o demás que pueda revivir aquello. Porque esto también pasa en muchas películas que están haciendo escenas de exorcismos, escenas de alguien poseído y empiezan a pasar cosas de verdad, pues sí, como paranormales o extremas de que aparecen moreteados. Por ejemplo, en las películas de El Conjuro, Vera Farmiga, que es la actriz principal, ella sí, o sea, amanece rasguñada, moreteada, le pasa que le quitan, le arrancan todo lo que trae, porque pues están haciendo una escena del diablo, al fin y al cabo es una escena que está representando algo diabólico. Entonces siempre pasan este tipo de cosas, entonces hasta dentro del cine tienen que tener cuidado de no pasar ciertos límites porque ya más para allá, ya es, pues sí, otra cosa, ya como si estuvieran invocando y pues de eso no se trata, nada más quieren como representar la película. Les digo, desconozco cómo fue que sacó la información, solamente decían que, pues sí, que se recuperó el caso, de dónde, quién sabe, cómo lo sacaron, tampoco sé. Pero es un caso de posición, pues muy, muy, muy grande, muy complicado por el hecho de que es un niño. O sea, ya me imagino yo a un padre que pues están de acuerdo que la iglesia católica a veces los tiene que amarrar, los tiene que esposar, lo tienen que detener entre muchos para que con la fuerza que tiene la persona poseída pues no los aviente y demás. Hacer eso con una niña pequeña, pues es como más duro de lo que sería con una persona adulta. No aguanta tanto, no aguanta tanta fuerza, no aguanta golpes o cosas así. O sea, no porque la vayan a golpear, pero a veces necesitan como zarandear o algo. No pueden. Entonces me imagino que, pues que sí estuvo duro. ¿Qué pasó? Quién sabe. ¿Cómo fue que llegó? Tampoco. Dicen que fue como un intercambio, como si yo hubiera ofrecido el alma de mi hija, por ejemplo, y a cambio pues le dieron esos poderes, pero pues los poderes no eran de la niña, eran pues de quien estaba poseyendo. Así que, bueno fantasmitas, si encuentro cualquier cosa sobre esto, pues se las voy a dejar por Instagram, pero les digo, está muy escasa la información. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Díganme ustedes si ya conocían del caso, si ya lo habían escuchado en algún lado o demás, que me puedan dar un poquito más de información de la que yo encontré, porque no. Y, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que ahora sí no me voy a desaparecer tanto tiempo. Hay cuatro videos a la semana en este canal. Si algo pasa, tres, pero de que hay, hay. Y en TikTok también subo mucho contenido, así que, pues, por allá los espero. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. De todos modos, si quieren algún tema que hable, díganme en los comentarios, por favor, o mándenmelo también por DM en Instagram si tienen alguna captura o algo así. Y, pues, bueno, nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo y les mando mil besos. Bye.